La Ribera del Duero La Ribera del Duero Comenzamos el viaje. Primera parada, Aranda del Duero, la capital de la comarca. Mientras encontramos o no encontramos la fiesta, nos hemos metido en el corazón subterráneo de Aranda, sus bodegas. Parece increíble, pero el subsuelo de Aranda está minado por antiguas bodegas que podéis visitar. Si se quiere llevar un buen regalo de este viaje, la compra de cualquier botella de Ribera del Duero no falla nunca. Siguiente parada, Peñaranda del Duero, uno de los pueblos más bonitos de la zona. Aquí se encuentra el palacio de Avellaneda, que no debéis dejar de visitar. Y cerca de Peñaranda, el viajero descubrirá el yacimiento de Clunia Sulpicia, una de las mayores urbes de la Hispania romana que llegó a tener más de 30.000 habitantes. Un consejo, visitarla al caer la tarde, merece la pena. Fijaros si el vino es importante en esta zona, que incluso existe un museo dedicado a este placer para el paladar. ¿Qué, vamos a verlo? El castillo de Peñafiel fue declarado monumento nacional en 1917 y dicen que es una de las más bellas fortificaciones del medievo. Aquí está el Museo Provincial del Vino. Mediante paneles, maquetas y expositores, conoceréis mejor eso que tanto nos gusta, el vino. Nosotros, además, decidimos participar en las clases de cata de vinos. Entonces ya moveríamos la copa para favorecer lo que hemos dicho de las sustancias volátiles que tiene el vino. Gusto, olfato y vista son fundamentales a la hora de catar. Sinceramente, no sé si aprendimos mucho, pero qué rico estaba todo. Algunos pueblos como el de Peñafiel siguen celebrando la denominada Fiesta de la Vendemia, que inauguran la época de recogida de la uva. El pueblo al completo espera en la plaza del coso y las jarras y los vasos se llenan y vacían sin parar. Además del ambiente, podréis disfrutar de los bailes tradicionales. Y para tradiciones, esta, la de pisar las uvas. Nosotros nos hemos animado a participar, aunque no sé yo si con mucho éxito. Pero, como se suele decir en estos casos, lo importante es participar y que todos tengamos salud. ¡Viva la Vendemia!